Vamos a hablar de cocteles y cocteles moleculares, ¿está bien dicho? Moleculares, sí, sí, perfecto. Sebastián y Sharon están con nosotros, ¿cómo les va? Muy bien, gracias, ¿ustedes cómo están? Esto de los cocteles moleculares tiene que ver con toda la onda de la cocina molecular. Sí, viene derivado entonces de lo que empieza a ser la experimentación de la cocina molecular. Y aquí entonces hemos decidido que queremos algo nuevo, queremos innovar, y hemos cogido la coctelería y la hemos aplicado a la cocina molecular. El nitrógeno y eso no hace que a uno se le suba como más a la cara. No, 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 simplemente alteras la experiencia, ¿sí? Lo que vamos a cambiar aquí es la sensación, lo que vas a vivir con el coctel, ¿sí? La materia del coctel, sí. Y de hecho hay muchos que no tienen alcohol. Ajá, perfecto. Entonces empecemos, ¿ah? Sí, claro que sí. ¿Verdad que sí? Hay unos que no tienen alcohol. Sí, hay unos cocteles que no tienen alcohol. Necesitamos unos sin alcohol. Iniciamos con alcohol. Listo. Muy bien, entonces el coctel que vamos a preparar a continuación es una criogenización, ¿sí? Porque este lo que hace es que coge la materia prima de lo que nosotros utilizamos en la coctelería y la vuelve sólida, ¿sí? Pero espérate, ¿eso qué es? Esto es nitrógeno. Nitrógeno líquido. Ajá. Esto lo que hace... Esto se usa es para cambiar la materia del coctel. Entonces acá vamos a utilizar unas espumas y al introducirlas al nitrógeno se van a solidificar y se van a convertir como una bolita de helado. Eso está helado, 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 helado. A menos cuánto? Pero no, para que se vea. A menos dos grados, más o menos. Inicialmente. Inicialmente. Pero entonces la temperatura en la que ellos alcanza baja de los 30 grados. Y por este lado no se puede tocar. No se puede tocar. No se puede tocar. Porque es tan frío que te quema. Ajá. Ojo, que eso no se puede tocar. Tranquila, nadie lo va a tocar. Lo vamos a probar después de que termine el programa, pero no lo vamos a tocar. Sí, sí, sí. Ay, mira. Y que hay adentro, pues eso es para ser una chantilly, pero... Es una chantilly. Es parecido, pero no. Este es de sabor de sandía. Mira, que hay sandía, melón y café. Correcto. Son tres sabores diferentes. Muy bien, entonces después de crear la bolita de eso, se va congelando. Se va congelando, exactamente. Entonces, y te va a generar un efecto muy especial. En boca. Exactamente. En la boca. Como el merengue, pero congelado. Congelado. Entonces va a aparecer un dragón. Espera, y verás. Un dragón. Me encanta. Buenísimo. Eso de no solo los cocteles, sino de la cocina manejada con ingredientes diferentes y cambiando la materia, como explican ustedes, estimula otros sentidos. Ya no solamente es el gusto, sino también que... Exactamente. Entonces ya va a estimular una parte más visual, ¿sí? Va a haber una parte más visual porque no sabes qué es lo que vas a esperar de lo que vas a probar, ¿sí? Es como una sorpresa, la caja de Pandora. Entonces, los sabores en algunas circunstancias pueden verse alterados, ¿sí? No a una parte negativa, sino que va a ser una... O potencializados. O a potencializarse, como por ejemplo hace el nitrógeno en este caso. Ajá. O simplemente va a dar otra sensación. Ven que voy a coger este nitrógeno también para que lo pongamos. Listo. Tranquila. Entonces lo van a coger y lo van a introducir en la boca y en la parte de atrás de la lengua. ¡Ah! ¿Sí? ¡Ah! Yo quiero probar eso. Sí, queremos, queremos. Yo quiero hacer un trabajo. Sí, no asusto. Ajá. En serio. Sí, ahí. Lo cojo así normal. ¿Te asusto, Marce? Sí, en serio. ¡Súper! Sin miedo. Sí, es que inicialmente es la experiencia, sí, de jugar con la criogenización y ya después vas a tener el sabor. Es una crema chantilly con sabor A. ¡Mírala la cara de miel! Es ya pelude, botando humo. ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probar? ¿Quién Dios sabe? ¡Ánimo! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Sabe delicioso! Sí, sí. ¡Sabe delicioso! ¡Muy buena receta! Que son de esas experiencias únicas, de verdad. A ver. ¿Atrás? Y ahora te... ¡Ah! ¡Maravilloso, es cierto! ¡Muy delicioso! Sí, probemos los otros dos sabores. ¡Mírame, ya me emocioné! La verdad es que es que sabe muy rico. Se ve delicioso, ya se te quitó el miedo. Sí, ya. Yo pensé que quemaba la lengua. Sí, concepto completamente único. Exactamente. ¿De dónde trajiste ese día? Bueno, esto nace de, como les decía, la necesidad de innovar. Sí, entonces hay escuelas, digámoslo así, que han sido pioneras en esto, como por ejemplo, el Bully de España. Ajá. Entonces, más o menos partiendo de eso y con asesoría de unos mixólogos especializados, pues ya en la línea molecular, hemos sacado una línea, una gama de cócteles, ¿sí? Y entonces ahí llega. Entonces, por ejemplo, el cóctel, y uno le pone encima la boli, el merengue, o cómo funciona la presentación. O sea, la presentación de este es así, viene con un acompañante, que es el shot del sabor base, ¿sí? Que nosotros mismos hemos organizado. O sea, un shot de sandía, un shot de café, un shot de melón, que tiene licor, entonces uno se toma, 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 primero está la espuma y después, entonces ya acompaña. Lo calientas con el show. Exactamente. Eso está. Qué buenísimo. Me encanta. ¿Sabes qué felicitaciones? Qué buena idea. Me encanta que les haya gustado. Mixology. Mixology se llama ahí. Molecular. Ajá. Bueno, no, yo quiero que alguno de mis compañeros, venga, ¿quién va a probar? ¿Quién? ¿Quién? Jorguito, venga. ¿No? ¿Pasa? Madre, madre. Voy a ir allá aquí. La madre, la madre. Va la madre. Mamá, cómelo, no, pero pues cógelo con la mano y detrás de la lengua. Eso está buenísimo. Ay, eso es muy divertido. Pero sabe rico además, ¿sí o no? ¿Sabes? Le hice lo mordelo así. Espectacular. ¿Quién les va a probar? ¿Quién más? A ver. Primo, no se haga aquí, venga. De café. ¿De café? De café. De café. Te lo tengo que poner, ay, esto es helado, atrás de la lengua. Exacto. Bueno, tiene que poner cara de pelota. Sí, sí, sale lo que va. Hablaos, sí, sí, hablaos. Pero el sabor está delicioso. Vamos a preparar otro cóctel. Sí, señora. A ver, muéstrenos cómo es. Muy bien, entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos cogido un cóctel y lo hemos convertido en helado. Sí. Un cóctel, pero lo convierten en helado. En helado, correcto. Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Entonces, con este utilizamos una base, que es una preparación de nosotros que llama sorbete nitrogenado. Es verde. Es verde, correcto. Y vamos entonces a pasar por el proceso de criogenia, de nuevo con el nitrógeno. Esto es lo más parecido con una laboratoria química. Sí, exactamente. Una maravilla. Y esta tiene una particularidad, que es muy vistoso en el momento de prepararse. Este, cuando este cóctel se prepara, es el centro de atención de la noche. Este, en particular. Porque entonces tiene esta característica. ¡Guau! ¡Mirá! ¡Me encanta! ¿Qué es eso? A ti te da su gusto. Sí. ¿En serio? Sí, me da de su gusto porque es que yo he quemado muchas verrugas a punta de nitrógeno y yo sé lo que podía hacer el nitrógeno. Sí, el nitrógeno debe ser manipulado con mucha cautela. Ajá. Es manipulado con mucha, mucha cautela. Entonces, ¿es lo segundo que le agregaron qué fue? O sea, lo primero fue la... El primero es el primix. El primero es el licol. Ajá. Y ya luego le aplican el nitrógeno. Para eso me imagino que ustedes deben hacer unos cursos especiales. Sí, claro. Ella ha hecho una preparación para manipular estos elementos porque no solamente es nitrógeno, ¿sí? Hay otros, hay otros... Técnicas. Hay otras herramientas, hay técnicas, hay otros materiales que utilizamos para el proceso, pues, de la cocina molecular. Y lo que son los ácidos o los ingredientes, todo eso que utilizan, ¿lo tienen que traer de afuera? Sí, sí. ¿Cierto? Por lo general eso se consigue, eso se manda a importar de España. ¿El bullet, de hecho, o ellos tienen unas marcas? No, hay líneas que están especializadas en eso de procesos químicos. Venir, ¿dónde los encontramos a ustedes? Nosotros estamos en el Centro Comercial Río Sur, en el séptimo piso. Eso está buenísimo. Es un lugar súper lindo. Uno irse con los amigos a experimentar esto, me parece una... Entonces, tenemos como característica, además de que tenemos un producto innovador, tenemos un producto que es una experiencia, ¿sí? El establecimiento, como sí, también es una experiencia, porque es un sitio muy, muy agradable, es muy cómodo, donde tienes unas salas muy amplias, puedes conversar con tus amigos, la música es muy agradable, acompaña muy bien estas nuevas experiencias, entonces quiero invitarlos para que vayan. Ay, me parece buenísimo, cuenta con... Vea, acá ya tiene una que va a ir, pero feliz. A mí me encantan todas esas cosas distintas. Bueno, y entonces, sí, como hay algunos tienen alcohol, otros van sin alcohol, tranquilamente, y uno, ¿dónde puede aprender a hacer esto? Bueno, esto, ya tienes que ir a las escuelas especializadas, acá en Medellín no hay una escuela especializada. Es que ustedes son únicos, no, yo quiero, y hacen cosas también con esferificaciones. Sí, señora, nosotros, entonces, una de las técnicas que tenemos es la esferificación, esferificación, entonces, ella condensa las esencias, ¿sí? Nosotros preparamos las esencias, nosotros manejamos unas artificiales y tenemos otras que preparamos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos con las esferificaciones es condensarlas, para que cuando tú pruebes el coctel, aparte del licor, sientas el sabor base de la esencia, ¿sí? Entonces, puedes diferenciarlos y en ciertos momentos ya se van a funcionar. No, este, ¿cómo se llama? Se llama sorbete nitrogenado. ¡Qué delicia! ¿Tiene licor? Sí. Ese sí tiene licor. Ahí es. Entonces, ese les debemos la probadita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Espectacular eso que hacen. Nos dejamos descrestadas. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado, espero verlas. Claro. Me encantan esas ideas nuevas que hay en nuestra ciudad y mira, tan joven y traer como este tipo de cosas, qué buena esa situación. Innovación. Las jóvenes, los dos, ambos los dos. Miren, ahí está entonces. Con eso nos despedimos. Nos quedamos acá con la boca abierta a todos, Lucero, con ganas de hacerlo. Ay, hermoso, mira. Y yo con ganas de probar. ¡Wow! Nos vemos mañana. Divino, espectacular. Ahí.